A continuación vamos a realizar el siguiente ejercicio. Calcular el capital que hay que colocar durante 3 años a un rédito del 4% para que produzca un interés de 5.640 euros. De tal manera que la fórmula que vamos a aplicar es interés igual a C por R por T. Entre 100. ¿Por qué? Porque el tiempo nos lo da en años. Así que si nos preguntan el capital será igual a interés por 100. El 100 pasa al otro lado del igual multiplicando ya que está dividiendo. Pasa realizando la operación opuesta. Interés por 100 entre rédito por T. Así que el interés es 5.640 euros. 5.640 por 100 entre el rédito 4 por 3. Es 4 y el tiempo por 3 años. Así que 5.640 pues le añadimos dos ceros. 5.640 y le añadimos dos ceros. De tal manera que ha quedado un 2, 3, 564.000 entre 12 que es igual a 47.000 euros. A partir de ahora podéis utilizar la calculadora ya que las operaciones son bastante complejas. El siguiente ejercicio nos pide que calculemos el capital que hay que colocar durante 8 meses a un rédito del 4% para que produzca un interés de 2.800 euros. Bueno, como estamos hablando de calcular el capital y también de meses tenemos que dividir entre 1.200. Interés va a ser igual a C por R por T por el tiempo entre 1.200. De tal manera que el capital va a ser igual al interés por 1.200 que pasa multiplicando entre rédito por tiempo que pasa dividiendo ya que estamos multiplicando. Así que 2.800 que es el interés por 1.200 entre 4 que es el rédito al 4% por el tiempo por 8 meses va a ser igual a 3.360.000 entre 32. Lo cual va a ser igual a 105.000 euros que tenemos que tener de capital inicial. 105.000 euros.